Justicia y Sociedad Justicia y Sociedad arroba el universal punto com punto Xad Choices Advertising in React Invented by The Ads en el tercer y último debate Los cuatro candidatos a la presidencia solo dieron una lista de buenas intenciones pero les faltó lo más importante Decirlos como en sus propuestas para abatir los índices de pobreza en México Aseguraron especialistas En entrevista con el Universal, Héctor Rubio, responsable de incidencias de acción ciudadana frente a la pobreza Consideró que el debate del pasado martes fue una oportunidad desaprovechada para que los aspirantes pudieran informar de manera detallada sus proyectos en materia de desarrollo social No nos hablaron de los cómos Todas estas propuestas podrían quedarse en una lista de buenas ideas porque finalmente no le entraron a informar cómo lo harían Nos deja más incógnitas que respuestas o certezas sobre el futuro del país, indicó Señaló que algunas de las pocas propuestas que los aspirantes mencionaron para abatir la pobreza son viables y que ayudarían a reducir los índices de pobreza como aumentar el salario mínimo o disminuir las jornadas laborales Sin embargo, recalcó que faltó detallar la forma en que realizarán estos y llegan a la presidencia El debate nos deja más incógnitas que respuestas o certezas sobre el futuro, porque uno de los cuatro será el próximo presidente, dijo Graciela Teruel Belismelis, investigadora de la Universidad Iberoamericana y consejera académica del Coneval Consideró que faltaron propuestas más aterrizadas, con un diagnóstico más claro y una explicación de cómo se podrían llevar a la acción estas políticas Pero sobre todo, a los aspirantes les faltó una visión de mediano plazo Me hubiera gustado que los candidatos tuvieran una visión de nación más a mediano plazo, es decir, cómo es el país que queremos ver en 2030, 2040, cuáles son las acciones que debemos hacer para tener la república que deseamos, dijo La especialista en la evaluación de programas sociales indicó que es muy difícil terminar con la pobreza de todo un país en seis años Sin embargo, calculó que en este periodo sí se podría acabar con la pobreza extrema, por lo que es un objetivo que se puede plantear cualquiera de los candidatos que gane Creo que sacar a la gente de la pobreza extrema si es posible, pero se debe tener el diagnóstico, insistió Atchoices Advertising in Real Invented by The Arts Alejandro Rodríguez Magaña, investigador de la Universidad Panamericana Indicó que el debate se caracterizó por muchos ataques entre los aspirantes y por lanzar propuestas llamativas para ganar votos, pero que son poco viables Ejemplificó con la propuesta de Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, de otorgar teléfonos inteligentes o tabletas a todos aquellos mexicanos que no cuenten con uno Leer más